Hola que tal y buenas tardes bienvenidos aquí al reporte meteorológico que gusto acompañarlos en esta tarde ya de viernes comenzamos con el fin de semana damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país comenzando por la frontera en Tijuana el día de hoy se mantiene despejado con 29 grados La Paz se registra en 32 grados Guadalajara mayormente nublado al igual que en el sector de Ciudad de México para finalizar más al sur con Mérida aquí tenemos temperatura que llega hasta los 35 grados pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en Sonora y que tenemos para el resto de la semana comenzando en el sector de Navajoa el día de hoy se mantiene totalmente despejado igual tenemos un fin de semana despejado con máximas que van a llegar hasta los 39 grados y en el sector de Ciudad Obregón el día de hoy se mantiene caluroso con 36 grados y para este fin de semana incrementa la máxima hasta llegar a los 38 grados para sábado y domingo en Ciudad Obregón y en el sector de Guaymas actualmente se mantiene con 32 grados domingo se prevé condición de cielo parcialmente nublada máximas que van a variar entre los 33 y los 35 grados ya en el sector de Hermosillo la capital actualmente se mantiene con 35 grados y tenemos máximas que van a variar entre los 35 y los 37 grados para el sector de Hermosillo respecto a la fase lunar nos mantenemos aún en cuarto minguante la salida de la luna a la 1 con 16 minutos la puesta de la luna a las 15 horas con 25 minutos la salida del sol a las 6 de la mañana con 12 minutos y ya para finalizar la puesta del sol a las 18 horas con 0 minutos hasta aquí el reporte meteorológico espero que tengan una excelente tarde